De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo En este caminar, en este caminar De las manos del Señor En este caminar de la otra mano de la mamita virgen Que está ahí esperando como buena madre En ese silencio de ella guardando en su corazoncito Todas las leceritas Porque espero Que ya por lo menos No sé, ojalá todos los días Pero ojalá Si no, algunas veces a la semana Me acuerde de cuando abra mis ojitos Aquí estoy Señor Vamos juntito No sé qué me va a esperar del día Como decíamos el otro día Altos y bajos Pero si voy contigo Voy a pasar Y sobrepasar Todos esos bajones Que pueda tener Y el Señor ¿Cuánto te demoraste? Dos segundos ¿Ya? Y vas a ver que tu día No va A los problemas van a estar Están ahí Y es muy difícil que no los haya Pero lo enfrentamos de diferente manera Porque el Señor me ayuda Me da la fortaleza Me da la luz Para yo poder salir adelante Y esperemos que también nos dé esa luz Para que nosotros Al que está a nuestro lado No podamos ayudar Sí Eso es lo que el Señor quiere Quiere llenarte de Él Quiere llenarte de sus dones De su amor Para que los lleves a tanto Con esa persona que te llama Si no puedes salir Con esa persona que te encuentras Ahora que hay más movilidad Que te encuentras en el bus En el metro En el taxi En el colectivo Que vayas con un mensaje esperanzador Y si te hablan Con un dolor Con una crítica Tú estás ahí para levantar No para seguir hundiendo Así que ¿Y qué me ayuda la palabra? Esta palabra de Dios maravillosa ¿Y qué es lo que hoy día? Seguimos En nuestra segunda Corintios Gálatas 12 20 Ya vamos terminando Estamos terminando A otro libro De esta maravillosa palabra de Dios Y mira lo que nos dice hoy día Calumnia Murmuraciones Soberbias Y desórdenes Entre ustedes Palabra 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 de amor Palabra viva y eficaz Hace dos mil años Le hablaba Pablo a ellos A través del mensaje Que recibió del Señor Hoy día Dos mil años Nos está diciendo a nosotros A ti en tu país A mí en el mío En dos mil años más En cien años más Va a ser lo mismo La misma vida La cual este Terremoto Que hay dentro De nuestra amada iglesia Este sector Desgraciadamente Sacerdote Como hacía Ya el obispo Que decía el padre Ayer No es cierto Bueno Ahí están Están prisionados Atados A sacerdad Dejaron Al primer amor Que es este Y están diciendo Que esto es retrógrado Que esto no sirve Que hace dos mil años No Que ahora hay que hacer Todo moderno Lo que el mundo pide Y hemos visto Hermano hermano querido Que el mundo pide esto Y nosotros tenemos que Entrar el mundo al Señor No Irnos nosotros Para allá Al gusto de ello Así que hermano querido Hoy día Nos pide Pablo Y veamos Tiene miedo De que tú seas envidioso Yo también La envidia terrible La ira Que no nos dominemos Que seamos Que murmuramos Destruyendo todo Así que Pidámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame Ayúdame a ser mejor A no murmurar A no criticar A no juzgar A no tener envidia Sino que gozar Con los demás Con lo que ellos tienen Que nos ayudemos A mí me cuesta Señor Pero si tú me ayudas Vamos a lograrlo A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria Sea la gloria A su bendito nombre sea el honor, sea todo el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios.